Música Bueno, pues vamos a empezar Vale, vamos a necesitar Dos cartones De 15,5 x 11,5 Y dos cartulinas En mi caso son negras De 18 x 13,5 Vale, porque estas son las que vamos a utilizar Para encuadernar Entonces, yo lo que voy a utilizar Para encuadernar Va a ser cinta de doble cara Entonces, nos vamos a poner a ello Música 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 Bueno, pues una vez que lo tenemos así pegado A ver, donde encuentro yo mi plegadora Aquí Vamos a coger La plegadora Y lo que vamos a hacer es Marcar Todos los dobleces Música 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 Tan ricamente Tanto la plegadora La plegadora Música 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 Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar nada Música 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 No sé si lo veis. ¿Veis que quedaba muy poquito? Es muy importante que dejemos ahí, un poquito. Vale, entonces, ahora cogemos pegamento. Y primero los lados más largos. Y primero los lados más largos. Y primero los lados más largos. Bueno, como ya lo podéis ver, ya están forraditos. Ahora vamos a coger dos piezas más pequeñas que esto. Vale, que es para el interior. Y estas miden, ahora os lo digo. Estas miden 11 por 15. Vale, 11 por 15. Entonces las tenemos que pegar aquí, que son las interiores. No, mentira, no os he dicho nada. Estas no son las interiores. Estas son las de la portada, que me he equivocado. Es que me he equivocado de papel. Perdona. Perdona. Vale. Vale. Estas son las de la contraportada. Entonces, pues lo mismo. Yo pongo aquí la pinta de doble cara. Otra vez no tenemos pegamento en esta cuarentena. Esto es como volver otra vez a los inicios de cuando yo empecé en el scrape, que utilizaba la cinta de doble cara. A ver, vamos. Y lo centramos ahí. A ver, que no tiene por qué quedar muy centrado, muy centrado. ¿Veis? Así quedará. Voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a hacer lo mismo con el otro. Bueno. Bien. Este es un lado. ¿Os veis? Así quedan Entonces vamos a poner los papeles de la de aquí, los que van a ir aquí que son estos, lo que os estaba enseñando antes estos son los de la portada, este es el de la portada que es el que lleva el canda y este es la contraportada Pues vamos a hacer lo mismo Antes de todo voy a añadirle aquí un trozo de sari que tengo aquí porque claro no lo sé si va a hacer un trozo de sari o que quiere que vaya o sea, quiero que vaya así entonces a ver es que esto aquí veis por aquí irá a umbra entonces voy a cortar esto como me sobra el sari damos vuelta aquí coloco como veis no estoy utilizando mucho pegamento aquí cojo la cinta duplica de esta se la quito yo creo que esto si, yo creo que si que se puede cerrar y pego la contraportada que ya tenía pegamento cojo la frigadera vale y ya tenemos con nuestro cierre tan estupendo bueno y ya tenemos portada y contraportada con nuestro cierre estupendo entonces las páginas no que le veis las páginas claro las páginas no os voy a hacer medidas yo he ido portando ahí por donde me ha aparecido veis un trozo de así este por ejemplo es así pero este ya es más grande veis y este ya es grande este ya ocupa más bueno este por ejemplo es más pequeño pero este también es grande y este también es grande veis estas son las páginas estoy utilizando la colección de Paz de Ave Studio o sea estas son las tarjetitas esto de aquí es una página grande que viene tarjetitas de estas que las utilizo veis que venía también esta y entonces pues luego he recortado papeles que me han sobrado y entonces he cortado lo que me ha sobrado entonces me queda un álbum desestructurado entonces tenemos aquí el álbum bueno tenemos aquí la estructura las páginas y os vais a preguntar la encuadernación la encuadernación mira este tipo de anillas que van juntas van tres y a mí me encantan entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a coger la portada esto va a ir aquí entonces yo más o menos me voy a marcar con un lápiz se encuentra alguno en mi vida aquí con un lápiz me voy a cortar a poner las medidas a ojo yo la estoy haciendo a ojímetro hay otro y hay otro veis que lo he hecho a ojo que ni tan recto ni nada pero yo sé que hay veis más o menos yo me hago el puntito más grande pero me lo hago en la medida que quiero eso era nada más que para marcar donde van a ir las anillas entonces yo me cojo la crocada habéis visto que esto es un tutorial de scrap puro o sea aquí no vamos a utilizar ni pastas nada aquí scrap puro y duro entonces yo le meto aquí un bocado volvemos otra vez le meto aquí otro bocado esto es lo más fácil del mundo chicas y chicos esto es lo más fácil del mundo aquí le meto el otro bocado veis como podéis ver que eso ha quedado un poquito de lápiz con la misma queda esto se borra esto se borra y tan ricamente veis quedase entonces voy a probar las anillas que vayan bien donde tienen que ir como van estupendas pues ya podemos coger esto y utilizarlo como plantilla entonces entonces les hago agujeros a las páginas les hago agujeros agujeros Dani habla bien a todas las páginas y ahora vengo bueno pues voy a ponerle los haylets aquí tres he cogido de estos grandes pero me gustan y vamos a hacer un poquito de fuerza pero voy a cambiar para que quede un poquito más más recién acabado o sea muy pulido entonces ya los tenemos así puestos y terminados entonces como aquí quiero ponerle un un y lo que voy a hacer con el agujero chiqui me lo voy a poner por ahí y lo voy a hacer un agujero ahí veis entonces vamos a coger una yelet aquí esta es marroncilla de estos no sé si lo veis ahí y lo voy a dejar un poquito suelto cuando digo suelto es suelto entonces aquí lo que podemos hacer no sé yo es que me lo yo es que me invento aquí las cosas para que no se vea o sencillamente un momento otro que dar una redondita como esta y queda ahí como un parchecillo entonces mejor así no así entonces un poquito de pegamento y se lo colocamos ahí y aquí no ha pasado nada vale entonces cogemos nuestras anillas y vamos a ir preparando ya el 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 que sabe que ocurre que estas anillas se mueven tenemos que abrirla ahí bien vale entonces vamos con la primera página esto ya es cuestión de gustos yo aquí no me las tengo ni preparadas yo aquí voy eligiendo lo que más me parece a mí voy a por ejemplo esta esta y esto es un ratillo como se dice como se dice mi pueblo un ratet un ratet un ratet Messi y Yala con otra portada he hecho un álbum muy fácil de hacer y que no tiene ninguna complicación ahora tan que... estoy hablando en catalán cerramos las anillas y ese álbum pues queda así de chulo mirad veis esto, queda así de chulo una pasada de álbum, me encanta bueno pues ya está casi terminado entonces, yo tengo aquí unos daicas que recorté el otro día este sí que es de la colección de Paz que esto lo voy a utilizar vale, pero estos son de otros papeles y entonces vamos a utilizar vamos a pegar para que quede así un poco chulo y que quede un poco ahí chulo, chulo vale, entonces para ello voy a necesitar un poco de caldo este mismo que me ha sobrado porque para subir y que tenga un poco de volumen yo no utilizo yo no utilizo fuama de simón o sea, no me niego yo ahí me sobran cartones y yo lo utilizo entonces vamos a ir preparando este para que quede más elevado y le voy a entintar un poquito los bordes que esto no lo tenías que haber hecho tan, y no ahora yo con la alcaiba o sea, negro para que nos vamos a andar con rodea entonces una vez veis, queda así no se lo apretéis ahí queda negro entonces como yo quiero esto pues esto también un poquito de negro y oscurecemos un poquito de negro ya veis que no es nada complicado es súper fácil de hacer ves, y esto así así le voy a poner aquí una gama veis algo así y ya lo tengo unido que nada más es para pegar entonces tomo esto esto lo quiero así aquí y este lo quiero así más que se vea ahí entonces porque de esa manera veis podemos poner más cositas ¿me entendéis? ¿no? lo que aquí os vengo entonces tengo este marco que lo quiero poner aquí claro lo quiero poner de tal manera y entonces voy a utilizar este de estampería que aunque no tenga la etiqueta es de estampería y esto pega muy fuerte cuando sale eso también os lo digo vale pues yo voy a utilizar este pegamento de estampería para pegar esto y lo pego con este porque este es muy fuerte entonces y como lo que quiero es que vaya centrado entonces lo dejamos secar y quedará así ¿vale? ahora hay que dejarlo que seque os voy a acercar con la cámara porque lo que voy a hacer es pues darle un poquito más de envejecido y lo voy a hacer con el embossing driver este y y con el vintage photo el vintage photo glase entonces vamos a ver ¡Gracias! 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 Yo no sé si hay que darle tantos golpes, la verdad. Pero, ¡uy! Que os tengo aquí yo, para arriba. No sé si le tengo que dar tantos golpes, pero... Me cojo aquí un folio. No sé si esto... A ver cómo va, porque esto no lo he hecho... ¡Ay, que no lo veis! No lo he hecho yo nunca. ¡Ay, madre! Que la liamos. Entonces, me cojo las pinzas. Me saco todo bien esto. Bueno, y así queda. Así queda que hay que darle ahora... Fuego. Como siempre recogemos los polvos de embossing. Todo igual que todos los embossing. Esto igual. Y... Le damos. ¡Ay, que no lo veis! Espera. Os alejo. ¡Ay! 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 mirad, está seco, mirad qué cosa, es más mona os puedo decir que está seco 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 y parece que ha puesto tinta me parece una pasada, alucina vale, pues esto lo vamos a pegar, ya, yo creo que es ti vale, entonces también voy a utilizar una palabra de estas, de esto y ya tengo ahí que pone diario, pero no sé por qué me apetece alguna de estas mirad, esta que pone, nos apetece deis, shine like the stars y yo creo que esto me irá así, mirad esto está medio seco vamos a poner esto ay que la liamos, parda Dani que la hemos liado un poco parda todo tiene arreglo pero todo ahora voy a pegar el el tac este por aquí no lo quiero lo quiero ahí y con la misma esponjita que hemos que hemos entintado, pues volvemos a intentar la letrita esta o sea, la frase ya se la quiero ahí y esto lo haré con este bueno, pues este es el tuto o sea, es sencillo de hacer así es como ha quedado no es nada de mis media, ya lo sé pero nada que me encanta también hacer scrap, que lo sepáis pues nada, si os ha gustado el vídeo darle like comparte si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto